En el capítulo anterior conocimos el fanatismo del Coto Sierra cuando él iba al estadio con su padre a alentar a Unión Española. Esta vez conoceremos la historia de uno de los jugadores más queridos de Universidad Católica. Esto es Yo también fui hincha con Milovan Mirosevic. Hola, soy Milovan Mirosevic y yo también fui hincha y soy hincha de Universidad Católica. Música Música Bueno, como hincha de propiamente tal, creo que desde que llegué acá, más o menos a los 11 años, Empecé a venir los partidos, veníamos con todos los integrantes de la sub-11, sub-12, por lo general en las tardes, así que no era tanto de estar saltando todo el partido, me gustaba mirarlo y esas reacciones así como espontáneas también las tenía, como cualquier hincha pienso yo, como cuando uno se pierde un gol, cuando podía haber sido gol y no fue, ese tipo de cosas, bueno, normalmente cuando veníamos al estadio un grupo con los muchachos de la sub-10, sub-11, sub-12 o mis compañeros de colegio nos poníamos en esta zona, más o menos, no en el corazón mismo de la barra pero sí a un costado, yo me enamoré de la forma de jugar de gorositos, creo que me marcó mucho porque primero me gustaba mucho verlo y después cuando tuve la oportunidad de compartir con él, eso se duplicó, ese sentimiento, entonces pude compartir con él, aprendí mucho de él, lo aprendí a conocer también, entonces esa fue una de las grandes satisfacciones que me he llevado, digamos, de este club. Uno como jugador es difícil entender que un hincha te grite cosas feas o te putee, digamos, pero cuando uno está acá ve la otra manera, de acá se ve todo mucho más fácil, se ve más lindo, ¿y por qué no le pego al arco? ¿y por qué no hizo esto otro? De acá seguro que es más fácil, pero también se sufre, seguro que se sufre. Así que tuve la fortuna de ver los dos lados de, digamos, de esta profesión, como hincha o como jugador, seguí el camino más profesional, digamos, pero en su momento también me tocó sufrir, me tocó saltar la alegría, me tocó cantar las canciones también y en su momento lo he disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!